En La Verdad Ante Todo, presentamos el Observatorio Educativo con el profesor Juan Valdés. Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en este sábado 7 de agosto del año 2021 en su sección, el Observatorio Educativo. Gracias a quienes nos escuchan actualmente en vivo en la radio, a quienes nos ven en vivo en Facebook y en YouTube, y también a quienes nos ven en diferido en las redes sociales. En esta emisión del Observatorio Educativo estaremos hablando sobre la conclusión del año escolar y sobre los preparativos que entendemos necesarios para que el próximo año escolar sea exitoso. En tal sentido, al reflexionar sobre los resultados del año escolar que recién concluye, es importante ponderar que el mismo no tiene referentes de comparación sobre los cuales fundamentar si el mismo fue exitoso o no, ya que una situación como la pandemia del COVID-19 no se había dado en el mundo educativo en más de un siglo. De hecho, en el Observatorio Educativo, entendemos que el haber podido mantener el servicio educativo accesible a la población escolar, a pesar de las amenazas a la salud que implica el contagio de esta pandemia, para todos los actores del sistema educativo, ha sido en sí ya un gran éxito. Al respecto, valoramos el esfuerzo desplegado por toda la clase docente y por las autoridades que dirigen el sistema educativo por haber podido mantener el servicio educativo a flote en un país con tantas precariedades institucionales, sistémicas y hasta en el contexto del inicio de un nuevo año escolar. No obstante, a la luz del venidero año escolar, lo más importante ahora es poder enfocarnos objetivamente y científicamente en dónde estamos en términos de los aprendizajes alcanzados por nuestros estudiantes en dos años escolares anteriores irregulares, para poder iniciar un nuevo año escolar con una base sólida de conocimientos que nos permita como sistema educativo empezar a remediar los déficits de aprendizaje acumulados por nuestros estudiantes, no sólo por el tema de la pandemia del COVID-19, sino por una década de atraso que se dio en la educación pública dominicana, a pesar de la implementación del 4% del PIB en la educación pública. Al respecto, es muy importante recordar a las autoridades gubernamentales que a los dominicanos se nos prometió y votamos por un cambio, y que en tal sentido no se logran resultados diferentes haciendo lo mismo. Por lo tanto, en el observatorio educativo entendemos que el venidero año escolar debe convertirse en un nuevo comienzo para la educación dominicana, en el cual deben iniciarse las medidas esenciales para realmente eficientizar el servicio educativo y elevar la calidad de nuestra educación. Para esto, es importante entender claramente cuáles son los factores asociados a la calidad de la educación, cómo los establece la Ley General de Educación 6697, y crear los programas y mecanismos de control de calidad para que estos factores puedan trabajarse con mayor eficacia. En consecuencia, para no incurrir en el mero opinionismo, al reflexionar sobre los preparativos para el próximo año escolar, quisiera referirme a lo más básico, que son los aspectos asociados a la calidad educativa establecidos en los artículos 58 y 59 de la Ley General de Educación, y sobre los actores responsables de que estos se alcancen y que estos aspectos realmente sean realizables, para que así podamos tener un norte más claro sobre cómo iniciar ese cambio en la educación dominicana que se nos ha prometido. Para empezar, es importante entender que el artículo 58 de la Ley General de Educación establece que la calidad de la educación es el marco de referencia del sistema educativo que tiene como función garantizar la eficiencia y la eficacia global del mismo. Este comprende la evaluación de los procesos del producto, los insumos y de los servicios que intervienen en la actividad educativa para satisfacer las necesidades de la sociedad. Es basados en este artículo que hemos insistido anteriormente sobre lo indispensable que es tener una evaluación científicamente objetiva sobre el producto en términos de aprendizajes alcanzados del gran esfuerzo que han realizado las autoridades para mantener el sistema educativo funcionando a pesar de la pandemia. De nuevo, apreciamos y valoramos grandemente el esfuerzo desplegado por el sistema educativo, pero ahora, para la preparación del próximo año escolar, se debe tener muy claro cuál fue el producto final de aprendizajes alcanzados en cada área del currículo dominicano y en cada grado, para así trazar una ruta objetiva a seguir. Continuando con lo legalmente establecido para mejorar la calidad de la educación dominicana a partir del venidero año escolar, el artículo 59 de la Ley General de Educación establece que constituyen parámetros determinantes de la calidad de la educación los siguientes. Primero, el rendimiento de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes. Nuevamente, acá la ley establece que es indispensable tener claro qué realmente han aprendido nuestros estudiantes si se aspira a tomar las medidas efectivas para mejorar la calidad de la educación dominicana a partir del venidero año escolar. Al respecto, quisiera ponerles un ejemplo, tomando en cuenta mi área profesional, que es la de la enseñanza de inglés. Si en el próximo año escolar se decidiera dar continuidad al contenido de la malla curricular establecida para el área de inglés en todos los grados de escolaridad, se estarían desperdiciando cientos de millones de pesos y perpetuando el no aprendizaje de inglés en las escuelas públicas dominicanas. Esto es así porque las investigaciones y las evaluaciones que hemos realizado en la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana demuestran que no se han alcanzado los indicadores de logros de aprendizaje de la lengua inglesa en ninguno de los grados de escolaridad en los que se imparte esta lengua. Esto lo que diagnostica es la necesidad de iniciar el año escolar en un nivel de competencia lingüística para principiantes en todos los grados, aunque el diseño curricular tenga contenidos y niveles distintos para cada grado de escolaridad. El segundo parámetro determinante de la calidad de la educación dominicana establecido por ley es el grado de coherencia alcanzado entre los fines educativos, las estrategias para alcanzarlos y los resultados. Esto implica que los programas y medidas implementadas por el Ministerio de Educación a partir del venidero año escolar deben guardar una estrecha relación entre las metas que se establezcan y la eficacia de las medidas que adopten las autoridades para alcanzarlas. Tomando como ejemplo el área de inglés nuevamente, aunque el fin de la educación dominicana ha sido lograr que nuestros estudiantes se gradúen de la escuela con un nivel intermedio de competencia lingüística en inglés, nunca se ha tenido coherencia entre esta meta, las medidas adoptadas para lograrlo y lo que realmente se hace en las escuelas. En consecuencia, los resultados no han sido los esperados. Es por esto que nosotros hemos propuesto la implementación de una estrategia de formación docente continua situada en las escuelas públicas, la cual tiene el rigor científico que asegura el alcance de los resultados de aprendizajes esperados en el idioma inglés sustentada en la investigación educativa y el empoderamiento de los docentes del área. El tercer parámetro determinante de la calidad de la educación dominicana establecido por la ley es el nivel de eficiencia de los procesos administrativos y de gestión global del sistema. En tal sentido, a partir del venidero año escolar, las nuevas autoridades educativas del país tienen el gran reto de sacar al Ministerio de Educación de los últimos lugares en términos de la calidad de su gestión, en los que según el sistema de monitoreo de la calidad de la gestión pública, permanecían los pasados cuatro años. El cuarto parámetro determinante de la calidad educativa establecida en la Ley General de Educación hace referencia a la inversión de recursos, su racionalidad y adecuación que garanticen la puesta en práctica de la acción educativa. En ese tenor, es muy preocupante que a pesar de ocho años de gasto del 4% del PIB en la educación, los indicadores de calidad de la educación dominicana no mejoraron proporcionalmente a esta inversión. Por lo tanto, el pueblo dominicano espera que a partir del venidero año escolar se evidencie que la inversión del 4% provoque una mejora en la calidad educativa del país, que es parte de ese cambio que se nos ha prometido. El quinto parámetro determinante de la calidad educativa que las autoridades deben garantizar a partir del próximo año escolar y con el que debemos cumplir por ley en la República Dominicana es el concerniente al peso de la innovación, la investigación educativa y la experimentación educativa. Al respecto, quisiera nuevamente poner como ejemplo el área de inglés, ya que desde hace 60 años, el inglés ha tenido presencia curricular en nuestro sistema educativo sin lograr ningún nivel de aprendizaje de este idioma. Es obvio que las nuevas autoridades educativas deben contemplar propuestas innovadoras para lograr el aprendizaje de inglés en la escuela, como la que nosotros hemos propuesto al Ministerio de Educación, ya que la misma se basa precisamente en la investigación y la experimentación que por más de 13 años hemos venido haciendo en cientos de escuelas públicas del país con este enfoque. Nuevamente, este parámetro establecido en la Ley General de Educación lo que confirma es que no lograremos resultados diferentes haciendo lo mismo. El sexto parámetro determinante de la calidad educativa en el cual también las autoridades deben enfocarse a partir del venidero año escolar es el referente a las características socioeconómicas, afectivas, físicas y sociales de nuestros alumnos. En tal sentido, en el Observatorio Educativo hemos sugerido anteriormente algo muy importante y es que se inove creando unidades de trabajadores sociales ligados al trabajo educativo que puedan dar asistencia a las poblaciones escolares de mayor vulnerabilidad en los barrios más empobrecidos del país. El séptimo parámetro determinante de la calidad educativa en la cual las autoridades deben continuar enfocándose a partir del venidero año escolar es el que concierne a las características personales y profesionales de los educadores, su calidad de vida y las facilidades de que dispongan. Yo siempre he sostenido que el docente no hace al sistema educativo, sino que el sistema educativo hace al docente. Por lo tanto, entiendo que en la medida en que los docentes reciban mejor formación continua, mejores condiciones de vida y mayores facilidades para hacer su trabajo efectivamente, en esa misma medida mejorarán los mismos y en consecuencia la calidad educativa en la República Dominicana. Pero para esto, tanto la sociedad como las autoridades no deben seguir concibiendo a los docentes del país como el problema, sino verlos como la solución. De hecho, si prestan cuidadosa atención a los 13 parámetros determinantes de la calidad educativa establecidos por ley en nuestro país, en los que esta mañana estoy reflexionando, notarán que solo cuatro son pertinentes a la función de los docentes. O sea, que el componente docente solo ejerce el 30% de efecto en los factores que determinan la calidad educativa y que tenemos un 70% de otros factores que determinan la calidad de la educación que no tienen nada que ver con los docentes. A pesar de que en nuestro país, cuando se habla de la baja calidad de la educación, erróneamente, solo se enfocan en los docentes las opiniones inexpertas. El octavo parámetro sobre la calidad educativa establecido en la Ley General de Educación de este país es la que se refiere a la programación académica, los contenidos curriculares y los materiales didácticos, los cuales deberían estar en constante actualización, sobre todo ahora, después del efecto que ha tenido la pandemia. Con respecto a esto, las autoridades deben tomar en cuenta que los dos años escolares pasados han sido incompletos. En tal sentido, debido a la pandemia del COVID-19, en el año escolar 2019-2020 solo pudo trabajarse el 70% del currículo dominicano y en el año escolar 2020-2021, que recién concluye, se ha trabajado con un currículo simplificado, también a un 70% y en una modalidad para la cual no fue diseñado el currículo, que es la modalidad semipresencial y o a distancia. Sin embargo, el contenido de los libros de texto aprobados para el venidero año escolar fue validado en el año 2018, cuando no había pandemia, y se concibió el contenido de los mismos para un año escolar completo. Poniendo como ejemplo el área de inglés nuevamente, ninguno de los libros de texto aprobados para el próximo año escolar guarda relación alguna con el nivel de competencia lingüística de nuestros estudiantes, ya que en años anteriores ni siquiera se proveyó de libros de texto a los estudiantes y docentes y el poco nivel de competencia lingüística que pudieron haber adquirido los estudiantes fue sujeto del fenómeno de la fosilización lingüística, ya que en el año escolar que recién concluye, el área de inglés no recibió cuadernillo ni recursos digitales adecuados a su nivel de competencia. El noveno parámetro determinante de la calidad de la educación al que deben seguir prestandole atención en el venidero año escolar es el que se refiere a los procesos de aprendizaje y las estrategias metodológicas puestas en marcha por los docentes. Nuevamente, estos procesos de enseñanza y aprendizaje deben estar fundamentados en los conocimientos previos de los estudiantes, para lo cual es indispensable una evaluación diagnóstica efectiva al inicio del próximo año escolar. A partir de esta, deben garantizarse los recursos didácticos adecuados a los docentes y procurar que las condiciones organizativas y de gestión de los centros educativos sean facilitadoras de la gestión pedagógica y no una traba. El décimo parámetro determinante de la calidad de la educación hace referencia a las condiciones de infraestructura de los centros educativos y debemos recordar que para poder volver a la modalidad presencial es indispensable cumplir con el protocolo de retorno seguro a la escuela, el cual requiere del cumplimiento con las condiciones de higiene, servicios de agua potable, iluminación, equipamiento, ventilación, distanciamiento físico, protocolos de entrada, salida, tamaño adecuado de los grupos de clases, manejo de los comedores y los alimentos en las escuelas públicas, aislamiento de casos sospechosos, participación comunitaria, etc. Si la infraestructura de los centros no es apropiada, no se propicia la calidad educativa y tampoco sería saludable volver a la escuela presencialmente. El oceavo parámetro determinante de la calidad de la educación que establece la Ley General de Educación es el grado de compromiso y la intervención de la familia, el hogar y la comunidad en el proceso educativo. Fíjense el rol tan importante que tuvo que jugar la familia en el manejo de los cuadernillos del año escolar que concluye. Por otro lado, poniendo como ejemplo el área de inglés de nuevo, en la propuesta de bilingüismo que hemos presentado a las autoridades para ser implementada a partir del próximo año escolar, la familia y la comunidad jugarán roles muy importantes a través de las asociaciones de padres, madres y amigos de la escuela. Si queremos que nuestros niños y niñas de las escuelas públicas aprendan inglés en la educación pública, tenemos que involucrar tanto a la familia como a la comunidad y ese es parte del enfoque que hemos propuesto. Nos queda solamente la orientación educativa y profesional de los docentes como un doceavo factor y el treceavo y último parámetro determinante de la calidad educativa establecido en la Ley General de Educación es el que se refiere a la importancia de la investigación educativa que se aplica para identificar los problemas del sistema y adoptar los correctivos de los mismos. En conclusión, reiteramos que esperamos que a partir del venidero año escolar se inicie una nueva era en la educación dominicana apoyada en los principios de la ciencia y la investigación educativa y que se respeten y cumplan los parámetros determinantes de la calidad educativa establecidos en la Ley General de Educación. La verdad ante todo.